Tresa para Zabala que funciona como la manija de la ofensiva Tricolón, juega para Jonathan, abierta la espera Cándido, Rodríguez la pisa y suelta mal, suelta mal, suelta mal y ahora, y ahora está el tema, porque viene Inter en velocidad por derecha, no pudo escapar Alemao, bien Zabala en la presión, luego recortó notable para enganchar y salir y soltar a tiempo adentro con Rodríguez, Rodríguez para Zabala por izquierda Pereiro, Didi se filtra, Didi que engancha, Didi recorta, Didi en el área, Zabala, 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 ¡Gol! 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 ¡Zabala crack! ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional el 22! Diego Martín Zabala que cuando creció en el partido, Nacional empezó a sentirse mucho más cómodo, había anunciado recién con un zurdazo que se fue apenas por arriba, y ahora confirman una jugada que inicia el mismo, recuperando, enganchando, limpiando el panorama, y luego acumulando gente para meterse en el área, hay un desvío en el camino que lo favorece, pero no titubean, rematar fuerte y abajo, Zabala lo empatan 38, lo merecía Diego, 1 a 1 Inter y Nacional ahora. ¡Foy él! ¡Eucraki da camisa número 22! Así dirían los brasileros, ¿no? Sí, se da un gol de un equipo de ese país, la verdad lo que hizo Zabala es increíble, robó la pelota en la mitad de la cancha, eludió a medio equipo brasilero, hizo una pared con el zaguero, y definió notable abajo, más no se le puede pedir. Había tenido un zurdazo, que había pasado a nada, y ahora tuvo la revancha, Zabala, que arrancó en la línea de banda, en la mitad de la cancha prácticamente, y empezó en diagonal a encarar, y combinó con trece, y después incluso tiró una pared con un brasilero, la fue a buscar, y le quedó el latidazo de derecha, y la mandó a guardar abajo para que Nacional, que había mejorado lo empate en Brasil, después de haber hecho una primera mala media hora, ahora el partido está igualado. Toda la emoción del fútbol, está en tuya y mía, por el espectador. Se defiende Inter con 2, 4, 6, 8, 9 futbolistas, del lateral que va a tirar Montiel al área, entramos a jugar 6, 6 minutos de tiempo agregado, ahí viene Marcos con el lateral directamente al área, pelota que cae linda, saca, 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 saca la empatria, saca, saca, saca la empatria, ahora Cándido no me falle, bien Camilo, jugando para Polenta, que quedó descolgado casi que como puntero, Diego con la pelota, levanta el envío al área de pierna derecha, el centro bueno, ¡GOL! ¡Doguera! ¡GOL! ¡GOL! ¡Doguera! ¡Gol de Nacional, señoras y señores! Otra vez sobre el final, para cambiar un resultado y rescatar sonrisas en el pueblo tricolor, con la polenta de Diego y el envío al área, y otra vez Fabián Ariel Noguera, anticipándose al chaguero, al mercado, para cabecear por delante del arquero Keyler, lo empata Nacional en descuentos 47 del segundo tiempo, ¡qué lindo! Inter 2 y ahora también Nacional 2 Noguera. Se pueden decir muchas cosas, pero este empate es a huevo, tirando la pelota al área, como hay que tirarla, yendo a buscarla, como hay que buscarla, tirando el centro, como hay que tirarlo, la clase no se compra en la farmacia, pase de Polenta, de derecha, cabezazo de Noguera, ¡GOL! ¡Empate! Y yo digo, por lo que hizo en el segundo tiempo Nacional, está bien. De la jugó Nacional, con laterales al área, buscando por arriba, y encontrando por lo menos la chance, después de una segunda pelota, un centro de Polenta, de derecha, brutal, anticipo en Paloma, de Noguera en el primer palo, para poner el empate, y que el Nacional se traga un punto valiosísimo de Brasil. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador.